La herradura de nueve kilómetros y medio literalmente tocaría el puerto de Swansea. Una vez en su lugar, las enormes mareas de la costa inglesa harán girar turbinas y crearán enormes cantidades de energía. Mark Shorrock es el director del proyecto Swansea Bay Tidal Lagoon. Abrimos las compuertas de la laguna de mareas, dejamos que el agua pase por las turbinas y generamos electricidad. Son cinco piscinas olímpicas de electricidad cada segundo y generan suficiente electricidad para 155 mil viviendas al año. El núcleo del proyecto es un generador masivo que está equipado con más de 20 turbinas, cada una de 6 metros de alto, que giran cuando la marea entra y sale cuatro veces al día. Esa es la energía con que los residentes pueden contar, a diferencia del viento y la energía solar, que pueden depender del tiempo, dicen los diseñadores. El viento es intermitente y se obtiene el sol solo durante el día. Con las mareas, siempre tienes cierta electricidad en ciertas horas del día y luego eso es escalonado en turnos de 40 minutos todos los días. La herradura se creará, construyendo lentamente con bolsas de arena gigantes y encima de eso, una calzada de 9 kilómetros para correr, andar en bicicleta y hacer turismo, lo que sus defensores dicen durará cientos de años. El proyecto costará unos 1,600 millones de dólares y tardará cuatro años en construirse. Miguel Ángel Rivera, Voz de América.